¡Vamos a la cabeza! ¡Sigamos! ¡¿Cómo está Anilo?! ¡No se sobra todo ahora! ¡Vamos aquí! ¿Dónde no lo hacemos? ¡Vamos a estar fuera de acá! ¡Ahí está todo el esquadro! ¡Ahí está, perro! ¡Está muy peligroso! ¡Salgan, salgan rápido! ¡Ahí! ¡Me van a jugar! ¡Ahí maté a Anilo! ¡Ahí voy a morir! ¡Ahora viene Anilo por mí, ¿no? Se subieron otra vez ahí. ¡Tiene Shaggy! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡El amigo de Scooby-Doo! ¡Está ahí arriba! ¡No, yo soy un marica! ¡No, yo soy un marica! ¡Si es así! ¡Se es... ¡Está ahí arriba! ¡Si es... ...totalmente... ¡Tamma rickas! No sé, no sé No sé No sé ¿Qué pasa aquí? No sé No sé No sé No sé No sé No sé Te voy a matar Te voy a matar Ese grito de hombre Usted como gritaría si le dan un pirón por detrás No sé La verdad Marica Papi Me Me flashearon Me flasheó Cómo fue No vean culo No vean culo su compañero Tiro a flash Cómo fue Putas No 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 Ay, me quedé sin balas. Oye, ahí estoy yo. Dos balitas y sale. Iba a revivir ahí al marido. Puta. Se me amarran en el tiro. Vuelve, llegando, 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 llegando. Necesito subir esa mierda a nivel 30 y ya dejo jugar eso. Si, quiero la recompensa. Ay, marica. Ven acá que si hay uno más herido. Si. No, para que se sube ahí. Piro, ¿qué está haciendo? ¡Gárate! Se piro abriendo el paracaídas acá. Lo maté, lo maté. Si, el piro abriendo el paracaídas dentro del ax. El piro abriendo el paracaídas. Bueno, ahora, ¿qué pasó? ¿Aquí? Allá, ahí está. Ay, qué duro. Menos culios. Es muy de buenas. Chimbada. Ahí está, ahí está el chile. Ahí está, ahí está el chile. Pues lo que dejé, joder. Esto ahí fue. Ay, no hay que hacer ahí. Ah, se bajaron los tres. Ah, la granada. Bajo el profiler. Me dejó un carajo despacado. A la cabeza del culo. Y fíjate a quién le disparas. Lajando. Así se ha gonorreado con esa escopeta, joder. ¿Me vas desde el pie o qué? Escofeta. Perdimos. Perdí contra Danilo. Uy, qué culia aquel uno le tiró. A la extracción, Crimson. Escofeta. Está bien. Escofeta. Yo no reciclo de tome yo ¿Qué es el baño? No, eso dice la vie ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Con David, ¿no? Ya, 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 le di por izquierda Uy, ma, izquierda, Captain